Vladimir Vargas, tiene la palabra el asambleísta Fernando Cordero Cueva. Gracias, Presidente. Le ruego que pongan... Gracias. Y pueden bajar la luz. Creo que hemos tenido jornadas intensas, largas, pero... Valoro la presencia de todos nosotros en un tema tan importante y voy a tratar de no repetir, sino más bien aportar algunas ideas adicionales a las que ya se han dicho. Creo que son muy importantes. Empiezo reconociendo el trabajo de la Comisión. He hecho un arduo trabajo. Creo que la ley tenía algunos defectos que han sido corregidos y este debate espero que sea suficientemente maduro como viene diciéndolo hace rato para que la Comisión con plena libertad y sobre todo con responsabilidad pueda todavía mejorar. La ley de educación superior que se merece en Ecuador es una ley para muchos años, es una ley que no puede ser para un movimiento ni un partido político. Nosotros los de país no estamos interesados en tener una ley para el tiempo que nos toque a nosotros ser democráticamente gobierno en este país. Las universidades son el presente y el futuro del país y por tanto hay que verlo bien. Creo que la Constitución es la mejor, el mejor de los protectores que tiene la educación superior. Está claro que el sistema de educación superior está basado en principios y esos principios son eternos y están reconocidos. Cuando los derechos y los principios están reconocidos en una Constitución hay que exigirlos y hay que exigirlos sin exaltarse, sin ponerse bravos, sino simplemente exigir que las leyes tengan coherencia constitucional. El sistema de educación superior debe ser autónomo, responsable, debe mantener el co-gobierno y mejorarlo, crear igualdad de oportunidades para todas y todos, tener calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación. Y lo más importante, ¿para qué son las universidades? ¿Para qué está el sistema de educación superior? Para eso, para producir pensamiento y conocimiento en el diálogo de saberes, en el marco de ese diálogo, con un pensamiento universal para propiciar la producción científica, tecnológica, de carácter global. También la innovación se habla hoy día. Entonces, si esos son nuestros principios, esos son los derechos que están en la Constitución, el artículo 350 no puede ser más claro, habla de lo que tiene que hacer. Y la última parte que está resaltada en amarillo, habla de la construcción de soluciones para los problemas del país. Es ahí en donde tenemos que encontrar, sin sobresaltarnos, las relaciones con el Plan Nacional de Desarrollo, que no es en ninguna manera el plan del gobierno. El plan de desarrollo se construye colectivamente. No me asusta que muchas personas que apostaron a sepultar la planificación, que apostaron a la muerte de la planificación, hoy día aquí se incomoden por esta relación. Pero esa es una relación inteligente, esa es una relación en libertad, esa es una relación de ninguna subordinación, porque las universidades, como insinúa la flecha, tienen también que incidir en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo, pues, es, según la Constitución, obligatorio para el sector público e indicativo para el resto de sectores. La siguiente, el artículo 351 de la Constitución habla de un sistema de educación superior articulado al sistema de educación y al Plan de Desarrollo. Y dice, la ley, esta ley, por supuesto, esta ley debe establecer los mecanismos de coordinación del sistema de educación con la función ejecutiva. Pasemos. Tenemos entonces ahí tres elementos. El Plan de Desarrollo, la función ejecutiva, el sistema de educación superior. Está claramente definido en la Constitución qué es el sistema de educación superior. Y el sistema de educación superior son las universidades, las escuelas politécnicas, los institutos superiores, técnicos, tecnológicos y pedagógicos, y los conservadores de música y artes, todos ellos debidamente acreditados. Pasemos. El artículo 353 establece que los órganos que integran, o que el sistema de educación superior está integrado por dos órganos fundamentalmente. Un órgano público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva. Compañeros de la Comisión, creo que este es un llamado muy importante de atención. Han tenido varias observaciones. Creo que sin ningún tipo de prejuicios, con absoluta libertad, esta Asamblea tiene que establecer con mucha claridad que esta relación que estamos obligados a crearla, esta coordinación que estamos obligados a establecer en la ley, es entre un sistema de educación superior que tiene un órgano público, en el que inclusive los propios integrantes del sistema están admitiendo que pueden haber ministros y pueden haber delegados del sistema, de la función ejecutiva, pero de ninguna manera es una integración de la función ejecutiva con el sistema de educación superior. Pasemos. ¿Qué es entonces la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que habla de la ley? Que bueno, si queremos creerla. Ya que quieren crear por ley una secretaría, yo no me voy a oponer, me parece que está bien. El presidente puede crearle eso con un decreto ejecutivo como ha creado varios ministerios. Eso puede ser un ministerio, puede ser cualquier dependencia del carácter que quiera el presidente, puede ejercer las competencias que le asigne el presidente en el marco de sus atribuciones y entre otras cosas debería ser, porque nosotros en la ley lo podemos establecer, la que establezca la coordinación de la que abre el artículo 353. Coordinación. Qué bueno que el Ejecutivo también tenga claramente un órgano, un organismo que pueda establecer la coordinación con el sistema. Pero no podemos atribuirle a una secretaría del Ejecutivo funciones en el sistema de educación superior. Yo les hago un llamado de compañeros, un llamado de universitario. Creo que en este caso hay que ver las cosas con claridad y la Constitución, en mi opinión, es absolutamente clara y tenemos que subordinar la ley a la Constitución. La ley, la ley de educación superior, debe establecer, como acabo de decir, esta coordinación. Una coordinación que no será sino entre el Consejo de Educación Superior y, por ejemplo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Me parece que ahí se van a resolver muchos factores. Yo me alegro que los compañeros de la Comisión hayan hecho un adendo, porque realmente el primer artículo 168 era una monstruosidad. Eso era impublicable y qué bueno que ustedes mismos lo retiraron a tiempo. El otro tema que quiero tocar en los minutos que me quedan, pase por favor, es lo que señala el artículo 349, que también ha tenido distorsiones por la ley de servicio público, porque no está suficientemente desarrollado en la propuesta original de esta ley, porque todavía no está suficientemente clara en la actual ley, lo que debe ser la carrera del docente e investigador universitario. Creo que la propia Constitución se queda corta al hablar de docencia y universitaria, suponer que todos los docentes, entre otras cosas, tenemos que también ser investigadores. De alguna manera, así es, pero la investigación tiene su propia connotación y cada vez debe tener más. Les recuerdo que la propia Constitución habla de tres preasignaciones, las de los gobiernos seccionales autónomos, las de las universidades y escuelas politécnicas y las de ciencia y tecnología, tres preasignaciones en el propio presupuesto. Por tanto, es indispensable que se regule la ley, que esta ley regule esa carrera para que no quede la menor duda de que no es la ley de servicio público y que este escalafón, este sistema nacional de evaluación de desempeño, esta política salarial que debería ser clara, cuando a los actores del sistema de la función ejecutiva, les contamos, los que somos profesores universitarios, lo que es el valor de un salario básico, pues se ríen. El salario básico en mi universidad, la Universidad de Cuenca, es de 149 dólares. Si está por debajo del salario básico, fijado, porque hay una serie de compensaciones. Disculpe, un minuto. Con eso termino, gracias. Ese salario es sobre el que ha venido aportando históricamente la universidad, es decir, al IES, los docentes aportan sobre el salario básico, no sobre las compensaciones que se han creado. Por tanto, cuando en la 32ª transitoria establecen que se deben respetar los fondos de jubilaciones y pensiones, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero hay una parte, el último párrafo de ese artículo transitorio debe ser suprimido, porque ese es un derecho que se ganaron los universitarios, tanto los que están jubilados como los que estamos en el sistema, y no puede estar supeditado a una decisión unilateral del Ejecutivo, ni del actual, ni del futuro, porque eso es una compensación que hizo el propio Estado tramposo, porque lo que le estaba es haciendo trampa al Instituto de Seguridad Social, afiliando, también les pasa lo mismo a los docentes secundarios, afiliando y pagando los aportes sobre un pedazo de la remuneración y no sobre la remuneración completa. Muchas gracias. Gracias, asambleista.